Ya me voy Adiós, adiós, ya me voy, ya me voy Y este adiós es para siempre, qué lástima Lo que me duele es perderte, qué pena me da el saber Que me voy porque tú no me quieres Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento el tener que decirte adiós Dios quiera y nunca sientas la angustia que estoy sufriendo Por un amor Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento el tener que decirte adiós Porque te quiero por eso mismo, porque te quiero mejor me voy Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento el tener que decirte adiós Dios quiera y nunca sientas la angustia que estoy sufriendo por un amor Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento el tener que decirte adiós Porque te quiero por eso mismo, porque te quiero mejor me voy ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.